Si algún día quieres venir a un canal super experimentado, ven al canal de Huescol Pam, me escribió una señora Una señora cogió y me escribió Hola Huescol, te sigo porque mi hijo y yo te apoyamos mucho Mi hijo me convenció que le diera la... Que metiéramos la plata de los útiles escolares del año que viene Se los juro por mi puta vida que me escribió eso Y yo le dije, señora, ¿cuántos hijueputas años tiene usted? Yo le respondí O sea, ¿qué tan desubicada tenés que estar? Entonces la vieja obviamente me estaba pidiendo plata Y yo le decía, señora, yo no le puedo dar plata a usted Porque es que yo a usted no le dije que apostara En ningún momento ¿Cómo vas a apostar la plata de los útiles escolares de tu hijo? Nubia se llamaba, doña Nubia Doña Nubia, si está viendo eso Hijueputa dejó a sus niños sin útiles escolares Gracias, Macrixa Pero si les mostraba la cantidad de buena de nego... De gente que me escribió para eso Hey, Macrixa, muchas gracias por esas donaciones, te lo agradezco Mucho cuidado con eso, muchachos De buena, mucho cuidado Mucho cuidado, brother Vean, tengan cuidado con las personas Que hacen historias también O sea, las personas que cuentan y hacen una historia Hey, muchachos La mejor opción de ganar plata es haciendo Y apostando en apuestas deportivas Hagan eso No, marica, está bien hacer una publicidad, huevón Está muy bien Pero yo me di cuenta que uno tiene que ser muy cuidadoso con eso Yo por eso no hago esas publicidades Yo soy muy parcero, por ejemplo, de Danivet Y bueno, yo hice una apuesta con Danivet Eso parece una publicidad indirecta que te cagas Y yo hice una apuesta con Danivet Porque el marica es parcero y la gané Pero eso no significa que las que vienen Yo las voy a ganar ¿Me entienden? Y aún así no voy a salir diciendo Hey, Danivet es el mejor El marica es duro, es un buen pronosticador Pero la gente que va a apostar con el parcero Tiene que saber que puede perder también, huevón Es que es algo muy claro Yo creo que todo el mundo lo sabe Yo no tengo que decir esto acá A mí me sorprende porque Nicolás Arrieta Es un parcero que sube mucho como desmintiendo streamers Digo, desmintiendo influencers Y acá a ratico es como que Hey, esto lo hizo Cintia Cosio Por ejemplo, un ejemplo Cintia Cosio Que ella como que está más metida en esa vuelta Cintia Cosio publicitó una pirámide Que si metías 100 mil, ganas 10 millones Y eso tú lo ves mucho en los Cosio Ellos hacen mucho esa publicidad Papi, por favor, huevón De buena De buena, escucho O sea, cómo vas a pensar que 100 mil Lo vas a convertir en un millón O sea, qué tan bruto tenés que hacer Para pensar que un millón Lo vas a convertir en 10 Entonces metele 100 millones Y convertirlo en 500 Parce, es como que estúpido, huevón O sea, hay que ser un hijo de puta Desubicado para comerse esa Entonces yo digo Uy, pa, espero que mis seguidores Por lo menos nunca caigan en una vuelta de esas Cintia, o sea, yo hace mucho tiempo Caí en una pirámide Hace mucho tiempo Fue la primera vez Pero por qué caí Porque fue un parcero El mismo puto salón mío Uy, parce, es que la Hay gente que rata, huevón Vean pues la que me aplicó La hijueputa, huevón Es que donde lo vean En la calle, escucho Lo desfundo a plomo Pillen pues El parcero Vanena Marica, vanena Los que dicen Y Leandro Y Chanti Y Naida Muchachos Yo sé que ustedes son Muchos peladitos, huevón De buena Yo lo entiendo Hay muchos niños aquí, marica Que yo no puedo controlar Que ustedes estén acá Pero entiendan que la gente Tiene su vida Sus cosas que hacer, huevón Ellos no pueden estar aquí Sentados al lado mío Todos los días De buena O sea, eso es algo Que ustedes tienen que entender El día que yo pueda hacer Algo con ellos Yo se los voy a traer Porque a ustedes les gusta Pero ustedes no estén Preguntando eso, huevón Porque esa gente tiene su vida Como ustedes tienen la suya Bueno El caso Sigo, sigo hablando Yo estaba en mi colegio Pillen pues Porque es que es Una hijueputa Cuando a ti Alguien te recomienda Algo que es Parcero tuyo Es como más fiable No Y el barica me dijo Que me tira 20 lucas Barica, fueron 20 lucas Pero en ese tiempo Para mí 20 mil, huevón Uy, perro Vean, yo les voy a poner El ejemplo Esta cadena Que yo tengo en este momento Es una cadena Que vale como Un millón de pesos Es una cadena de oro Esta cadena, huevón Para mí Tiene el mismo precio Que tiene mi carro Y ya les pongo El ejemplo del por qué Porque cuando yo compré El carro Ya tenía más plata Y era más fácil Y cuando yo compré Esta cadena Era mucho más complicado Comprarme esta cadena Entonces Eso es como que Es como la vuelta Por ejemplo Para mí de pronto Lo que es un millón De pesos Antes era 10 lucas ¿Me entiendes? Uno va como que Escalando Entonces en ese momento Para mí Para los que digan Que uy, 20 mil pesos Bueno, en ese momento Para mí 20 mil pesos Era como perder 3 millones de pesos Actualmente Y huevón Yo tiré los 20 mil Y me dijo Bro, te tengo el negocio Mira, tú me tenés 20 Me das 20 mil Y te metes aquí A mi grupo Es un grupo de whatsapp Y te vamos a devolver 100 mil pesos Yo le dije ¿Cómo funciona esa vuelta? Es que no, bro Tú lo metes Y ya, huevón Esperás Y en una semana Te devolvemos 100 mil Metí los 20 mil pesos Y el hijueputa Al otro día Me dice Ya queda el paso Más fácil Lo único que tienes que hacer Es meter a 5 personas Para ganarte los 100 mil Papi Yo le metí una insultada A ese hijueputa Porque él nunca Me mencionó eso Nunca Entonces, ¿qué pasa? Esos son las pirámides Yo meto otras 5 personas Por 20 mil El dueño de la pirámide Se gana como 40 lucas Y yo quedo con mis 100 lucas Pero, ¿qué pasa? El que el metí yo Queda embalado Hasta la chimba también Lo más hijueputa Espera, quito eso A ver ¿Dónde está El control de la Allá, allá, allá Lo más hijueputa, huevón Lo más hijueputa Es que el man Pues nunca me lo dijo ¿Sí o qué? Nunca me dijo Que me tenía que meter Yo en esa pirámide Y me daba mucha rabia Porque yo era muy pequeñito, huevón O sea, yo soy pequeñito Pero en ese momento Me daba como un 93 Y el hijueputa Era un carechimba grande Que donde me pegue un calvazo Me sienta Y yo, ¿cómo me le paro De frente a ese hijueputa? Yo siempre O sea, yo siempre he tenido Ese problema Yo he sido muy arisco Pero yo sé Cuando un piro me puede enterrar Yo no Donde yo a ese marica Me le paré de frente Me entierra como una yuca Y no salgo de la tierra nunca Entonces yo dije Jueputa Me tengo que parar duro Me tengo que parar duro Con este parcero Esos 20 mil Son 20 mil Y para Para en la calle Usted ha visto que la gente Me mata por mil pesos Entonces yo la empecé a cranear Y dije Bueno, ese hijueputa Yo no puedo recuperar Los 20 mil Ya me la hizo ¿Qué hago? Uy, para Yo soy la persona más Hijueputa, huevón Yo metí a mi tía La misma mía Se la apliqué a mi tía, huevón Pero yo no Yo ahorita Que es Ahorita siento, huevón Que mi corazón Es una puta verga Porque yo dije Bueno, necesito a alguien Que tiene confianza Y mi tía era una persona Que yo no hablaba mucho con ella Pero ella confiaba en mí Yo le dije Le tengo el negocio Uy, papi La clavé ahí, huevón Entonces, ¿qué pasa? No recuperé 100 lucas Pero recuperé mis 20 ¿No entiendes? Porque ya metí una No me dieron 100 Me dieron 20 Y recuperé mi platica Y ya mi tía Que me embala hasta la chimba Entonces Eso es algo, huevón Que es una puta mierda ¿Qué pasó? Que se llama Con la chanta Para que haya rentito Duro Yo le dije Que le regalaba un millón Mostra la camisita de Fusion Mira, mira, mira Mira al hijo de puta, ve No, no, borracho No Ey, esta es una chimba Está duro Leandro, atrás, todo Sí, la buena a todos Te tienen que subir el sueldo ahí Sí, ya el próximo mes Bro, sí, le podemos colaborar ¿Cuánto sale el vuelo? Uy, ese vuelo Pasa como 3, 4, 5 palos 3 ¿Y qué dice Carlos? Carlos dijo que sí Él lo único que pone problema Es porque De pronto no hay boletas Para lo de Maluma Pero yo digo Si no hay Pues bueno Nosotros nos vamos a rumbear A cualquier hijo de puta Va, 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 va ¿Cuánto le ponemos? Yo pongo 2 millones por Chanti Entonces yo también pongo 2 millones por Chanti ¿Y cuánto vale el vuelo? No sé, pero ¿Pones 2 millones? Pongo 2 millones Va, va, va Bueno Eh, no muchachos Vean, yo les voy a decir algo Nosotros A nosotros nos gusta Como hacer cosas Y apoyar a los parceros Porque nosotros somos Para arriba y para abajo Pero lo de que Los tenis Y te doy 150 mil pesos Nadie te da 150 mil pesos Si yo tengo un hijo Mi hijo va a tener paga La universidad Antes de nacer Va a tener todo lo que necesite Pero cuando el hijo de puta Tenga 15 años Y me diga Quiero una moto Y yo Sí Es que a mí me dieron una moto Cuando tenía 15 Pedazo marica Tontico Lo agarro y ¡Paa! Trabaje Yo le pago a usted Su hijo de puta estudio Y que vaya y coma bien O sea Que tenga su buena comida Que vaya bien vestido Al colegio Que tenga lo necesario Pero si él quiere un lujo Ganatelo ¿Por qué? Porque yo aprendí A que todos los hijos de puta Que le regalan cosas Se vuelven personas agrandazas Hasta la chimba Y ya estoy cansado De esas personas